3 de mayo, ya estamos mayo, pelusa, Juanito, bueno, ¿cómo se ve el tiempo? Bueno, ¿listos para este miércoles de...? Miércoles de lujo. Miércoles de lujo, sí, acompáñenme con la frase que patentó el doctor César Calderón. ¿Listos para iniciar un nuevo programa? Voy a saludar a mis compañeros de estos miércoles. Voy con Juanito Anderson, que estuvo muy acertado a propósito del lunes pasado, con seis ganadores, y luego pasaremos también a saludar al doctor César Calderón. Hola, Mario Fabricio, muy buenas noches también a César y a toda la fanaticada hípica que nos acompaña todos los días en Hípica Nacional. Bien mencionas, hoy miércoles 3 de mayo, un nuevo programa de lujo, una nueva historia de los protagonistas para compartir con todos ustedes. Está listo el programa de carreras para este domingo, la reunión número 18, con ocho bonitas carreras, y veremos en acción a los potros nacidos en el primer semestre del 2020, a los del segundo, a ganadores de dos o más carreras. Estos caballos que van a medirse nuevamente en la distancia de 1.300 metros, hay gran expectativa por ver enfrentándose a Góndola, Lisis, Gran Papatín, Maglia Rosa. Normalito, apenas a su segunda salida, la reaparición de la frágula con varios ejercicios en el cuerpo. Bueno, más adelante estaremos hablando breve de esta carrera, será el gran homenaje al señor Danilo González Puga. César, la voz de Danilo por muchísimos años en el hipódromo, un justo homenaje que se rendirá este domingo en nuestro hipódromo. Muy buenas noches, César, gracias por estar con nosotros como todos los miércoles. Hola, muy buenas noches, Juan Anderson, buenas noches, buenas noches, Mario Fabricio. Así es, una edición más de Hípica Nacional en nuestro programa. Hoy, 3 de mayo, entonces el tiempo empieza a correr. Pero bueno, estamos aquí para la información que acontece. Así es, y antes de ingresar en materia, vamos con nuestros auspiciantes. Bien, hablábamos de que el clásico de esta semana será en homenaje al gran Danilo González Puga, una voz inimitable, Juanito, y también Pelusa. La voz de Danilo González es una voz mítica porque enamoró a propios y extraños. Y la Hípica recuerda siempre la voz de Danilo González. Largaron prontito al caselcer y buenísimo, buenísimo. Danilo González es una voz de esas pues que se añora. Pero de todas maneras, tú tienes, creo, escuela de Danilo González, ahí está. No, creo que todos los que escuchamos a Danilo González quedamos realmente impresionados con la voz de Danilo. Una voz precisa para una carrera de caballos. La relataba perfectamente. Era un relato realmente... Yo, la verdad, he escuchado grandes narradores y como la voz de Danilo, en una narración de carreras de caballos, no hay. No hay, por lo menos en Sudamérica. Sí, la voz de Danilo, Juan Andrés, no sé si tuviste la suerte de escucharlo, pero una voz que te... que se impregnaba, se te pegaba, te enamoraba, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Una narración de Danilo González era del primer puesto hasta el último puesto y los nombraba a todos. Así es. Ustedes que son narradores deben saber lo difícil que es, porque en una carrera de mil metros tienes prácticamente un minuto. Y nombrar él por decirte, él decía, él tenía términos que lo hicieron muy peculiar, saltando, en sus lomos, volando. Y años atrás corrían muchos ejemplares en una carrera, algo que lo hacía más difícil todavía. Y ahora la tecnología, que es mucho mejor, ¿no? Claro, y además es una época realmente muy bonita para la hípica ecuatoriana, entonces le tocó realmente estar al nivel, al nivel de lo que era la hípica en ese momento, la época del Santa Cecilia, la mejor época de la que se habla, la época dorada. Bueno, sí llegó a Huijo Danilo, y ya finalizó su carrera como locutor. Lo que decía César, cuán natural le salían ciertas frases en cada locución, algo que hacía erizar la piel. Yo que vi videos, escuché varios videos, varias narraciones de él en los inicios, cuando llegué a narrar acá al Miguel Salendivo, seguí bastante las narraciones de él, y realmente me llamó muchísimo la atención. En todo caso, justo homenaje, justo homenaje que le realizan a Danilo González. Así es, así es. Y Danilo, recuerdo, narró una carrera en el Hipódromo Huijo, fue invitado a narrar una carrera en el Hipódromo Huijo, un clásico, un clásico. Esa fue la última vez que Danilo narró una carrera de caballos. Antes de pandemia. Lógico, lógico. Fue hace algún tiempo, fue hace algún tiempo, esa carrera que narró Danilo en una tarde en el Hipódromo Huijo. Posterior, posterior nos tomamos una foto en el palco. Creo que fue ese día. La gran mayoría de los inocultores. Tú tienes narrando 10 años, debe ser hace unos 10 años. Sí, aproximadamente. 10 años aproximadamente. Estuvo también Enrique Vega. Correcto. Tomamos una foto con Dalton Pazmiño, que vino de Manaví, con Don Filio. El licenciado Jimmy Jairala. Por supuesto, con Jimmy. También estuvo el abogado Bermúdez. No estuvo... Era Chicho Bermúdez quien tomó la foto. Estuvo con nosotros también, recuerdo. Hay una foto bonita que ya la voy a buscar y voy a colgarla por el clásico de Danilo para esta semana. Y yo recuerdo una narración que para mí es icónica, porque eran dos caballos. Y tú sabes, Juan, que narrar una carrera de dos caballos es, creo, lo más complicado para todo narrador. ¿En qué hipódromo? Fue en el Santa Cecilia. Le voy a decir la carrera. Y no sé si usted se acuerde, que usted también es un poquito menor a mí. Poquito nomás. Por ahí vamos, por ahí vamos, a dos cuerpos. Bueno, fue la segunda de la carrera de una triple corona. Del año 78, puede ser. Bueno, fue el final entre Arrol y Canciller. Totalmente, Arrol y Canciller. Y había una tercera yegua que se llamaba Zafata. Yo creo que... Corrieron solo dos. Pero las dos de las triples fueron Arrol y Canciller. Sí. Pero esta yegua estaba prevista, pero no corrió. Esa carrera, Arrol con Quesada y Canciller con Caroca. Arrol había perdido, siendo el favorito en la primera, la triple corona. Corrieron muy poquitos caballos, a diferencia de estas épocas. Y Canciller había ganado por más de 18 cuerpos. Para la segunda escogen a Quesada, correrlo a Arrol. Y la carrera se puso dificilísima desde el inicio. Así que fue una narración, para mí, una de las más espectaculares que he escuchado. Realmente, dos caballos, y Juan lo sabe porque ha narrado, dos caballos es lo más difícil de narrar. En un momento dado no sabes qué decir. Pero Danilo González... La sacó del... Sí, espectacular. La sacó del estadio. La sacó del hipódromo, simplemente. Ganó Canciller, que fue ese año triple coronado. Le ganó por medio cuerpo a Arrol, que perdió una herradura en el trayecto. Así fue esa competencia. Bueno, grandes recuerdos. Y justo, gran homenaje para Danilo González Puga. Ícono de la narración de Carraje Caballoso en el Ecuador. Y lo hablo en Sudamérica, ¿no? Él tenía argumentos para narrar, tenía esa mística, tenía esa magia, tenía algo que engancha, que decimos por la calle que engrupe, ¿no? Pero bueno. Usted sea por otro lado, pero bueno. No, en el buen sentido. Bueno, quiero saludar a Miguel Lozano, que ya está con nosotros en Ípica Nacional. Jorge Reyes también nos está saludando. Y deben recordar, por lo menos Jorge Reyes, las narraciones de Danilo González. Es Guillermo García, que es bastante joven, posiblemente no lo haya escuchado a Danilo, pero sí su papá, a Danilo González Puga. Saludos para Guillermo. Vamos por una Ípica responsable. Gracias por estar en el programa. Gracias porque sabemos que tenemos una muy buena competencia en el exterior y también en estos momentos. Sí, en este horario estamos compitiendo, tratando de sacarla al nivel, ¿no? Bueno, vamos con algo de lo que fue la reunión de lunes. Interesante. Ya hablaba Juan del Clásico. Y vamos a ver qué comentarios me tienes del Clásico, Juan, donde Fortaleza pudo ganar en los últimos tramos a una Selenita que sigue muy cambiada. Bueno, te comento que fue una carrera muy estudiada por parte de toda la cuadra. Y en lo que conversé con Suyoki, con Jonathan Tejada, ya días previos a la carrera, hasta el momento en que se dio la planificación de correr cerca del grupo, cerca de la ligera marcada que estaba en la competencia Selenita, y venir allí a los pies de ella para buscar su acostumbrada atropellada, y la yegua le respondió. La yegua le respondió. Conversamos con Jonathan también al finalizar la jornada del día lunes, y muy contento de que la yegua finalizó, y finalizó muy bien para derrotar a Selenita por dos cuerpos, de una manera cómoda, agenciando el tiempo de 1 minuto 29 segundos, 12 centésimas. A propósito, Fortaleza le da el segundo Clásico a Jonathan Tejada en su campaña. Vamos a ver si mantiene la monta Jonathan con Fortaleza para mejores carreras que se vienen, la polla de Potrancas más adelante, y seguramente los otros Clásicos, ya midiéndose también a los ejemplares del primer semestre del 2020, que tendrán un Clásico para este fin de semana. Saturday, ahora en la cuadra del ref, Pelusa. Así es, lo vi que llegó tercero, tuvo una mala partida, si mal no recuerdo, y después ya al asomar al derecho, pues va por fuera, y se empezó a perfilar, en un momento se lo vio como una amenaza, pero Selenita venía adelante, y la yegua fue contundente, Fortaleza. Buen final, buen final de Fortaleza. Y yo decía, tras bastidores, me gusta mucho la yegua Selenita. Bueno, estamos viendo también el final de Fortaleza, producción nos está ayudando con el final del Clásico, el retorno de Fortaleza, para el Stubb La Gallada, esta hija de Corners y Swap, y la recordada Jerezana, que corrió para el Tres Gotas. Sí, muy rendidora también, una buena yegua que ganó carreras en lotes importantes. Yo creo que Jerezana era norteamericana o peruana. No recuerdo la nacionalidad, la verdad que ahí la memoria se me va. Jerezana, podría ser que alguien que está acá, siguiendo el programa, nos pueda avisar. Bueno, la madre, o el padre, perdón, with anticipation norteamericano. Vamos a ver si alguien nos ayuda con la nacionalidad de Jerezana, con campaña en Monterrico. Con campaña en Monterrico. Bueno, tengo saludos de Jesús Panchana, también de Diana Triviño, están viendo el programa, Rosemary Sedeño, también está siguiendo el programa en esta noche de miércoles, de lujo, porque más adelante tendremos la historia de los protagonistas. Hoy invitado el señor Víctor Díaz Montalbán. Recordemos que fue el jockey del galeno allá por los años 84. Bueno, ahí estuvo don Víctor Díaz. Pelusa me decía que también estuvo en una época por el Santa de Silas. Yo la verdad no lo recuerdo, no sé si esa información alguien nos pueda ayudar, pero tendremos más adelante esa cápsula con Víctor Díaz. A propósito, padre de Víctor Díaz, Mori, también estuvo aquí como jockey, en alguna ocasión ganó estadística también. El conejo, el famoso conejo que le va muy bien en su emprendimiento. Mira que están bien enganchados. Rapidito por acá un mensaje. Jerezana atinó el doctor, dicen norteamericana. Claro, yo recuerdo. Llegué norteamericano. Por supuesto. En el año 2009. Nieta materna de doctor Schwarzman, como el tenista argentino. Es una yegua delgadona, una yegua alta, del estu trejotas. Y una yegua parejita, pareja. Ganadora también. Ganadora. Sí, bueno. Y hablando de ganadores, varios ejemplares ecuatorianos triunfaron el día lunes. Día típico, 1 de mayo. Y el trabajador, fueron 6 en total los que ganaron, incluida Fortaleza Juan. Y si vamos en orden, la primera carrera la ganó una hija de John Bryan. Es el John Bryan Spicey London, así en el Aras Curicó. Hablo de otra realidad. Ahí vemos los metros finales de la carrera. Otra realidad. Ganó de extremo a extremo la competencia. Derrotando a Doctor Nefario, que iba a dar un batacazo desde la inicial. Doctor Nefario fue segundo con Gustavo Luque. Guanijay completó la trifecta en esta carrera. Otra realidad. Paró relojes en 1 minuto 51 centésimas. Es rapidísima esta yegua. Marcó parciales de 23 segundos, 3 centésimas. Ahí en el recinto de ganadores, junto a su preparador Pedro Maquilón, su hijo Brian, y el palafrenero de confianza de la cuadra, David Morán. Bueno, y esta semana le toca a otra realidad, un grupo fuerte. Vamos a ver qué tal le va a otra realidad, ya enfrentándose a Raizón, de los que recuerdo. Bueno, tendremos más adelante esa información. Lamentable lo de Poison Ivy, Juan. Sí, es lo que iba a acotar, porque estaba entre las favoritas. Terminó con algún problemita. ¿Qué nos puede acotar también el doctor que la vio posterior a la carrera? Bueno, la yegua Poison Ivy sale sentida de la anterior izquierdo, ligeramente sentida, y de ahí pues ya no supe más, ¿no? Ya ahí no supe más, pero sí salió cojeando la yegua, ¿no? Bueno, aparentemente tiene un problema grave. Aparentemente, bueno, ya se dirá en los próximos días lo que pase con Poison Ivy. Me indicaron, nos indicaron, Juan, que no volvería a correr. Pero eso es aún no oficial. ¿Qué pasó en la segunda del programa? Bueno, se vino otro ejemplar ecuatoriano a ganar la segunda carrera al inicio de la cuádruple A especial. Mano a mano, un hijo de Coliseo y Selena II. Así en el aras de Don Miguel, mano a mano. Sedas del Futre. Allí lo vemos ganando, a mi modo de ver, muy cómodo. Por tres cuerpos derrotó a Danzig de Oro. A cuatro cuerpos y medio llegó punto aparte en el tercer lugar. Principesa, que repite este domingo a cinco cuerpos, tres cuartos. Y No Swap cerró el grupo a nueve cuerpos, un cuarto. El tiempo fue de un minuto, un segundo, 87 centésimas para el corto kilómetro. Mira, Juan, ¿si te has dado cuenta que los caballos nacionales corren bien en el barro? Sí. ¿Se adaptan a esa cancha? Sí, sí. Acá hubo una gran prueba, la de mano a mano. Vea, vea usted. Solamente como de simples detalles. Ligerito estuvo mano a mano. Cadir, ganó muy bien. Sí, ganaron muy bien estos caballos. Otra realidad, ganó muy bien. Caballos que en el barro funcionan. Y ya en alguna reunión anterior también ganaron seis ejemplares. Seis ejemplares en una tarde, Juan. Si la memoria no me falla, se fue hace muy poco, un mes tal vez. Bueno, ahí está el Futre con mano a mano, logrando la victoria. Mano a mano repite esta semana, también va a repetir punto aparte y Principesa, que estarán en una de las carreras. Vamos a la siguiente. Bueno, hablaba de Cadir el doctor y precisamente Cadir fue el ganador de la tercera. El inicio del pick seis que jugó arriba de 2.200 dólares. El de la patrona. Vaya qué rendidor este caballo. Envidiable la campaña, doctor. Si no gana, está ahí siempre cerca de los triunfadores. Cadir con Henry Morán, su habitual jinete, marcó un minuto 96 centésimas para la distancia de mil metros. Otro ecuatoriano decimos, este hijo de Coliseo y Kenya. Por cinco cuerpos, un cuarto, adelantó a Miavela. Pasional y con algunos tropiezos, llegó a cinco cuerpos y medio. Bueno, sí. Cadir es un caballo que cualquiera quisiera tener en su cuadra. Es un caballo que se maneja muy bien, corre la mayor parte de la temporada y le ha resultado en gran forma a la cuadra de la patrona. Este caballo nacido en el Alas Don Miguel. Es un caballo sano, fuerte, sin dolencia y la muestra está que corre toda la semana y está ganando. Así es. Esta semana también está anotado Cadir. Vamos a ver qué tal le va. También está anotado Pasionales que llegó tarde en esa carrera. Olivia María que había bajado 18 kilos con respecto a su más reciente compromiso del abril, la mitad de abril al 1 de mayo bajó 18 kilos. Bueno, vamos a ver qué tal le va Olivia María que ha hecho buena campaña y esas fueron las diferencias. Mal lo deseamos, Juan. Sí, lamentablemente repitió el extraño que en alguna oportunidad ya había realizado. Se dio la vuelta a poco de darse la partida. Votó a su jinete Carlos Lozano y bueno, lamentable, lamentable lo este potro ecuatoriano. Pasamos a la cuarta carrera a revisar lo que fue la victoria de Isabela. Isabela, otra yegua ecuatoriana. esta nacida en el área Seba María, hija de Lolo Forever e Isis, la recordada Isis. Isabela ganó en el tiempo de un minuto dos segundos tres sesentésimas para mil metros adelantando a Lisette que repitió una buena carrera llegó a dos cuerpos y medio. Constanza en el tercer lugar a dos cuerpos, tres cuartos allí de la mano de Lisette. Fernando Díaz la preparación de Isabela allí vemos los metros finales de la carrera. Estud Marisa un buen año para esta cuadra. Segundo en la estadística la cuadra del Marisa en número de victorias. El cuarto lugar en la carrera fue para Revenuver que estaba entre los favoritos de la carrera llegó a cuatro cuerpos un cuarto. Pastaza que corre esta semana cinco cuerpos un cuarto la diferencia a cinco cuerpos un cuarto y una mínima diferencia llegó Black is Black en el último lugar. Bueno, esta semana de estos ejemplares va a correr Pastaza entiendo que va a correr Pastaza que llegó en el quinto lugar vamos a ver si mejora esa actuación de la semana anterior bueno, no la semana anterior de lunes pasado. Bueno, Isabel es una hija de Lolo Forever por Candy Ray y Lolo Forever está entre los mayores ganadores en lo que se refiere a padrillos y Candy Ray presenta nada menos que dos hijos dos hijos presenta para el del beck en toque que se va a correr el sábado seis de mayo Juan Anderson. Sí, así es repiten varios ejemplares este día domingo lo que será la reunión número 18 domingo 7 de mayo hablamos un poco hace unos momentos de la prueba clásica el día lunes lo que fue el homenaje al doctor Nino Casanelo Lallana que a propósito se vivieron bonitos momentos agradables momentos en la sala de premiación al momento del doctor Nino Casanelo hijo del homenajeado premiar a la cuadra de Fortaleza ganadora de la prueba central el día lunes muchos amigos del doctor presentes allí sonoros aplausos un gran homenaje también que se rendió al doctor Nino Casanelo Lallana y lo que ya comentamos hace unos momentos la gran victoria de Fortaleza que es en su campaña su segunda victoria clásica lo mismo para Jonathan Tejada veo que ha mejorado mucho el jinete Jonathan Tejada ha progresado mucho un chico que trabaja fuerte un chico que está apenas a una carrera de conseguir su victoria número 40 y al final de la jornada lo entrevistamos ya vamos a tener también una entrevista con Sebastián Castellanos especialmente bueno Jonathan está realmente oriendo de balsar y está cumpliendo su sueño y le va muy bien vamos a ver qué pasa más adelante con este joven Jockey me voy a permitir darle felicitaciones a Jonathan así que muy bien Jonathan adelante siga siga muy bien así vamos a seguir con la sexta del programa donde Reina de Arendelle salió de perdedores la número 6 esta vez la corrieron tranquila en los primeros tramos y atropelló para llevarse la carrera ante un Singer First que siempre está ahí peleando también otro que estuvo en punta Steel Panther bien por Reina de Arendelle otra victoria para Pedro Maquilón en la jornada para el David y Daniel si Pelusa si usted me pregunta a mí cuál es el caballo guerrero del hipódromo yo le digo Sing it first qué buen caballito por Dios santo tiene nueve años ese caballo no desmejora no cambia su estructura siempre está ahí reapareció y pelea a carrera se adapta a distancias de mil dos mil cuatro y con sus añitos ya entonces es un caballo sano y lo tiene bien Maquilón pues también si esta semana le toca mil metros vamos a ver qué tal le va a Sing it first vamos a la siguiente séptima carrera donde se daba ya la victoria de Johans y realmente en el papel bueno ya en carrera funcionó nuevamente la pareja Sebastián Castellanos y José Gutiérrez para el AMP Johans bueno recuerdo tanto que hablaba de una posible sorpresa de Raizón que termina haciendo una buena carrera llegando en el segundo lugar a cuatro cuerpos de Johans pero realmente la transformación de estos caballos en manos de José Gutiérrez es muy notoria ganó Johans una nueva alegría para el AMP el registro fue de 59 segundos 94 centésimas para mil metros Johans fue con 57 kilos y lo dijimos acá no iba a ser impedimento y ganó muy bien muy desenvuelto Johans en todo el trayecto una carrera que fue bastante disputada en los primeros tramos en algún momento de la carrera venían los cuatro alineados prácticamente los cuatro ejemplares Raizón Balatón Cuntur por dentro con algunos problemas y abierto Johans que al final se separó como digo para derrotar por cuatro cuerpos tres cuartos a Raizón Balatón llegó a nueve y Cuntur lo dicho con problemas su jinete once cuerpos la diferencia bueno en la octava del programa la nacional gringa volvió a derrotar Red Velvet a la gigante Red Velvet Juan Anderson y el público feliz tenía muchos boletes en el PIC 6 muchos boletes en el Poyón también el PIC 6 número 2 30 35 boletos al segundo lugar con Red Velvet que aún no sabe lo que es ganar la del triple A la victoria y de atropellada gringa sorprendió por fuera y los pasó de largo con Yandri Barra estaba muy entusiasmado Yandri estaba con grandes expectativas de hacer una gran carrera y así fue ganó bien gringa bueno y la estadística está buenísima la estadística está muy buena con Sebastián Castellanos que ganó dos está de líder con 14 primeros y ahí está muy cerca el clasiquero Manuel González que también logró dos victorias en la tarde de lunes con Reina de Arendelle y antes había ganado con otra realidad están ahí peleando bueno están otros dos también muy cerca Juan sí está muy reñida la estadística entrando ya en el mes de mayo este día domingo se correrá la segunda reunión del mes de mayo y muy reñida la estadística en esta octava carrera mejoró Alan César acotabas algo fuera de micrófonos Alan llegó tan solo cuatro cuerpos y medio así que hay que irle poniendo el ojo para las próximas actuaciones si yo algo habíamos indicado que este caballito ahora va a otra distancia había reaparecido y no lo hizo mal entonces ya en esta carrera hay que ponerle ojo a ese caballo Alan de todas maneras siempre ha hecho buenas presentaciones bueno vamos con el programa de carreras para este domingo para este domingo hay buenos acumulados también Juan para este domingo sí así es el del pick 6 para un solo acertante de 6 puntos sigue incrementando su valor está ya en 2.600 dólares para ser exactos 2.616 dólares con 10 centavos el acumulado del pick 6 para un solo acertante este próximo día domingo el pollón fue acertado pero queda un pozo de 424 con 96 fueron acertadas también las cuádruples especiales pagos populares el lunes anterior vamos a revisar rápidamente el programa que se nos viene para este día domingo 8 carreras la primera sobre 1000 metros el inicio de todos los juegos la cuádruple canjeable número 1 también arranca acá estarán la número 1 Pastaza con José Montesa el 2 Forzaena con Ángel Menéndez el 3 punto aparte repite José Jurado el 4 Principesa con Manuel González Jr el 5 Coctel con Eduardo Luque Jr Senador partirá por el 6 con Carlos Lozano y el número 7 Quique con Luis Jurado bueno y algunos votos para Pastaza número 1 Forzaena retorna a la número 2 aparentemente superior a este grupo y vamos a ver qué tal les va al número 3 punto aparte y a la número 4 Principesa que viene llegando muy cerca en carrera donde ganó el ejemplar mano a mano vamos a la segunda la segunda carrera también será en distancia de 1000 metros estará Mustafá por el 1 con Sebastián Castellanos el 2 Karaoke Manuel González Jr el 3 para Olivia María con Luis Jurado el 4 Picante Marcelo Mora el 5 Monteroso con Jonathan Tejada Nino Mori va a reaparecer el ecuatoriano hijo de Incansable Yamandine Dele Cooper con Gustavo Luque y el 7 mano a mano con Ángel Menéndez qué reñida que se ve esta carrera Mustafá ya se acercó y bastante a un cuerpo Karaoke siempre luchador Picante 2 al hilo Monteroso como que suba un poquito de grupo es más fuerte la carrera para él pero también luchador Nino Mori que está trabajando bien y mano a mano que ganó de forma desenvuelta César es difícil será difícil sacar un favorito acá yo creo que el protagonismo lo tiene el número 1 Mustafá que es evidente su mejoría en manos de Héctor González el 2 Karaoke que siempre está metido ahí y va con Manuel González como le dice nuestro buen amigo Mario Fabrizio el clasiquero varios varias personas bueno usted está aquí usted está aquí y Picante pues que no deja de ser un lance también tiene sus dos últimas que viene ganando entonces para mí para mí el 1 Mustafá el 2 Karaoke y 4 Picante aunque aunque vea yo creo que Mustafá es superior y corrió en otro lote es lo que iba a decir es lo que iba a decir recordemos Mustafá corrió contra otra en otro lote corrió antes pero bueno llegó lejos pero vamos a ver qué pasa con Mustafá en la segunda del programa recordemos que en la anterior corrió la última donde sus problemas respiratorios podrían aplacarse un poquito la semana pasada el clima era un sol canicular canicular entonces de una u otra manera afecta pero bueno pero bueno dejamos un signo de interrogación buen duelo entre Manuel González y Sebastián Castellanos 14 y 13 victorias 14 para Sebastián y 13 para Manuel González vamos a la tercera el inicio del pick 6 se viene en la tercera carrera Cadir con Henry Morán por el 1 el 2 doctor Nefario Gustavo Luque el 3 Alan Luis Jurado el 4 preferida Luis Hurtado y el 5 Red Velvet con Manuel González Jr algo olvidado doctor Nefario casi da un batacazo doctor quedó listo con esa carrera llegó a un cuerpo y el caballo pues no tenía protagonismo podemos decirlo había debutado bien podemos decir había llegado tercero pero si en su segunda carrera mejora 5 cuerpos mejora 5 cuerpos llegó a un cuerpo de de otra realidad de otra realidad pues no entonces si mejoró muchísimo y esta semana yo le pongo mi fichita ya con una tercera carrera pues ya está más aplomado y Luque no ganó la semana anterior así que va a buscar desde este ejemplar doctor Nefario la victoria bueno y Luque venía corriendo a Red Velvet llevará en esta oportunidad doctor Nefario y le cambia la monta por aquello a Red Velvet va por primera vez Manuel González Jr a conducir a la del triple A que es una yegua no ganadora aún en nuestro hipódromo tendrá la varita mágica Manuel para sacar ganadora a Red Velvet en su salida número 11 ojo con ese caballito Alan al menos un boletito le regalen bueno usted le va a jugar un boletito un boletito un boletito colocar un boletito al 3 Alan vamos a la cuarta el inicio del 4WB especial será la cuarta carrera estarán el número 1 Balatón con Yandri Barra el 2 con un tour con Gustavo Luque Singit Fers por el 3 con Luis Jurado Raizón número 4 Luis Hurtado el 5 otra realidad Manuel González Jr y el 6 Don Guiraldes con Sebastián Castellanos buen lote esta cuarta del programa de ejemplares rápidos con tour ahora con profesional podrían cambiar las cosas está Raizón que viene corriendo ante un Johans que se ha mostrado superior y la misma nacional otra realidad que busca busca con 52 kilos otra gran sorpresa acá en este grupo vamos a la quinta la quinta carrera será sobre 1400 metros esta carrera 1400 allá se mueve el partidor Tatudón el caballo argentino del Italia con Daniel Álvarez Morán otro argentino ese enemizado partirá por el cajón número 2 Carlitos Lozano estará en el sillín Firon San con José Jurado el 4 Fasano que viene a ganar a los tiempos Yandri Barra será su jinete y complete el grupo CUNE con Sebastián Castellanos no me quiero adelantar pero acá yo veo la posible línea de la jornada bueno tú te vas por una línea bueno la carrera como lo hemos visto a CUNE por los tiempos en que ha ganado claro está va a medirse a otros ahora pero anda muy bien tres victorias consecutivas todas ellas en buenos tiempos en 1400 metros ya se va a medir a un Tatudón que no corrió bien ante Cantor salió a correr fuerte y luego decayó vamos a ver qué pasa hasta Firon San que es un buen caballo y que en distancias de este tipo lo hace muy bien enemizado viene ganándole a Reina de Arendelle y Fasano ganó a un grupo inferior también será que vemos la recuperación en ascenso la de Fasano volver a ver ese Fasano que ganó carreras importantes también bueno bonita carrera la quinta CUNE por líneas de tiempos por cómo anda realmente para mí es la primerísima opción de la carrera pero debería ser debería ser la primera opción de la carrera siempre mencionamos también hay que correrlas bueno la sexta el clásico en homenaje al señor Danilo González Puga 1300 metros de la distancia reaparece la frágola por el 1 con Luis Hurtado normalito el 2 con Jonathan Tejada Góndola partirá por el 3 con Manuel González Junior el 4 Lisis con Yandri Barra también reaparece Lisis Gran Papatín partirá por el 5 con Sebastián Castellanos y reaparece Maglia Rosa por el 6 José Montesa bueno acá otro duelo entre jinetes que pelean las estadísticas Manuel González Junior en Góndola Sebastián en Gran Papatín y bueno los otros no están pintados la frágola varios ejercicios en el cuerpo previo a esta carrera y a una que he visto bastante bien es a la número 4 Lisis también la has visto Mario Fabricio los sábados bueno y también me la recomendaron así que podría ser la gran rival de Góndola número 3 Lisis ha mejorado muchísimo indicó su yoke Yandri Barra así que vamos a ver qué pasa Góndola lógicamente es la gran favorita la yegua del Estudio David Daniel la potranca que va a llevar Manuel González la número 3 a propósito Manuel hace algunas semanas sentenció que va a buscar 4 triunfos en una jornada será esta semana no sabemos César anotaba un ejemplar por acá después de Góndola después de Góndola César yo vi que anotó un ejemplar a ver qué ejemplar anotó ahí en su papelito Gran Papatín Gran Papatín el número 5 trabajó con el Coropuna trabajó con el Coropuna Gran Papatín lo superó a el Coropuna hay un trabajo del sábado pasado Juan así es bueno como digo obviamente todos estos potros preparándose para esta carrera 1300 metros ya la gran mayoría de ellos la ha recorrido obviamente normalito va a su segunda salida y Gran Papatín de igual manera le comento algo permita en Gran Papatín Sergio Sebastián Castellanos puede hacer doblete porque en la quinta el Montacuné obviamente si gana estará bastante entusiasmado son cosas que influyen son motivos en el ánimo y tiene chance Gran Papatín así que cuidado hace su doblete bueno el tordillo el tordillo vamos con saludos tengo saludos de Adrián Roncancio que está con nosotros también Manuel González espero que no se haya ido el clasiquero Rosita Reyes también el jockey Ángel Menéndez el suicida arquero Ángel Menéndez arquero que no lo cree usted no se ría Angelito Menéndez es suicida en el arco un saludo para Angelito un saludo un abrazo Luis Tigrero Luis Tigrero también nos envía saludos Jenny también nos está enviando saludos vamos a la séptima carrera sobre 1300 metros las dos últimas competencias serán las tres últimas serán sobre 1300 metros la séptima estará Asmar por el cajón número uno con Ronald González el dos para Kravitz con Jonathan Tejada Inbox por el tres con Yandri Barra el cuatro Toro Rosso Sebastián Castellanos el cinco Matt Love con Manuel González Jr. distancia de él para el número cinco Matt Love ha ganado nada menos que en tres ocasiones el tiro de 1300 para mí es una de las primeras opciones pero los demás buscarán en el caso de Kravitz y también de un mejorado número cuatro Toro Rosso opina algo César de esta carrera yo insisto con el número cuatro Toro Rosso a usted me sumo me sumo sí yo insisto va bien montado y es un caballito que bueno yo les doy contra por ahora por ahora por ahora por ahora por ahora ojo ojo Toro Rosso bien no también hay que jugarlo yo me voy a tapar con un par ahí una carrera que sobre 1300 metros anima me anima a dar a Matt Love por que corre bien la distancia vamos a la última la octava carrera el uno pasional con Gustavo Luque el dos Caledonio Yandri Barra el tres Teriyaki Ronald González el cuatro Tuto Bene Jonathan Tejada y el cinco coincidente con José Jurado los dos de la gallada creo que Juan y César creo que es una de las carreras más difíciles en la última sí es complicada a pesar de ser solo cinco ejemplares pero cuando corren este tiro bueno Tuto Bene ha ganado dos en la distancia Caledonio también pero Caledonio ya a sus once años se acercó en su última en Redi llegando a cuerpo tres cuartos y bueno yo creo que el que defraudó un poquito fue Teriyaki después de ese inconveniente al partir llegó a seis de Vicenza vamos a ver acá en este grupo en este grupo que pueda realizar reitero yo me voy con los dos caballos de la gallada así a primeras bien lo que pasa es que aquí no hay un ligero no hay un ligero marcado en esta octava y última así que podría un ejemplar escaparse venirse y a ver si los que normalmente corren muy lejos en esta ocasión van a tener que estar ahí ahí en un lote bastante compacto bueno es una interesante octava del programa que están los acumulados gracias a producción vamos con el pollón 424 dólares con 96 centavos el pic 6 2616 con 10 a un solo acertante de seis puntos el pic 6 se arranca en la tercera carrera la cuádruple especial tendrá un acumulado de 564 con 51 mientras que la cuádruple especial 24 dólares corrijo 279 con 78 279 con 78 el acumulado de la cuádruple B especial bueno antes de irnos al corte una breve una breve un breve resumen de lo que se realizó la noche de ayer fue la inauguración de la primera edición del campeonato copa hípica nacional que se desarrolla en las canchas del centro comercial El Dorado y se contó con la participación de siete equipos siete representantes de cuadras importantes en el medio participó el Estud Tres Patines el Estud La Gallada el Estud Pampa el Estud Curicó el AMP Estud Italia y por supuesto el Triple A Ecuador los muchachos haciendo deporte bastante talento ya destacaba Fabricio el de Ángel Menéndez en el arco vimos algunos propietarios incluso jugando también en las canchas propietarios del Italia algunos yokis a propósito un equipo está conformado por la gran mayoría de los yokis donde tapa Ángel Menéndez juega José Montesa juega Luis Hurtado Gustavo Luque Jonathan Valdivia y ahí están los resultados el AMP derrotó 4 por 3 al Italia un resultado de 2 a 2 se dio entre la Gallada y el Curicó y el partido de fondo realmente mantuvo a todas las personas expectantes hasta el final el Pampa la gran sorpresa logró empatar 2 a 2 con el Stuck 3 patines quedó libre el triple A en esta primera jornada y el próximo martes se desarrollarán 3 partidos más bien saludando a Eddie González que también está siguiendo el programa a ver Juan ahí están las talas posiciones entiendo si el único equipo que logró triunfar y sumar de a 3 el AMP el Pampa lo dicho logró un empate un punto al igual que el Curicó y la Gallada no sumó puntos el Italia que sufrió una derrota el 3 patines también con un punto y la próxima jornada jugará su primer partido el triple A Ecuador ahí están los próximos encuentros la Gallada versus el Stutt Italia el Pampa jugará con el AMP el triple A hará su estreno enfrentándose al Stutt Curicó que lo encabeza su capitán Javier Avilés más conocido como el Bocha muy bien saludos para el Bocha aquí vamos a hacer un pequeño corte para regresar con nuestro siguiente segmento Inicio de Espacio Publicitario Bienestar Animal un servicio pensado en nuestros fieles y leales compañeros para brindarles hogares permanentes y mejor calidad de vida y leales que va a hacer en hacer un pequeño corte que va a hacer que se sienta ¡Suscríbete! Gracias a las personas que están siguiendo Ípica Nacional hoy miércoles 13 de mayo aquí por la 102.1 WQ Radio. ¿Qué más tenemos, Juan Pelusa? A ver, se me pasaba por alto. ¿Ustedes han escuchado ese refrán que dice al buen músico el compás le queda? Claro. Entonces en la novena carrera usted ya sabe... Octava. En la octava carrera. Ya en la novena estábamos en la casa. Ya, en la octava carrera ya sabe para qué caballo es. Claro, sí, pero dígalo al público, comparta. Caledonia. Ya, ya, número dos. Ojo con ese caballo. Ahí está el dato. Ahí está la información del doctor César Calderón. Bien, vamos a tener a nuestro protagonista de hoy a ver si avisamos a producción, pero venimos a producción para una nueva historia de los protagonistas. Hoy con el ex-yockey Víctor Díaz Montalbán, padre de Víctor Díaz Mori, el famoso conejo. Bueno, vamos con la cápsula, a disfrutarla. Mi nombre es Víctor Raúl Díaz Montalbán. Yo empiezo el año 70 en mi ciudad natal Chiclayo, allí, Perú. Ya más adelante salgo a correr yo más o menos el año 71. En el 31 yo me lo he podido llamar Santa Victoria de Chiclayo. Prácticamente yo fui criado en una chaca, unos terrenos que tenía mi abuelo y había caballos ahí. Entonces me enteré que había un hipógrama, conocí unos amigos que eran yokis y me invitan a ir. Es la casualidad, pues, es que yo realmente, yo montaba caballos, pues, no, pero de paso, ¿no? Entonces me admiró un poco porque el caballo de paso, caballo de carrera, es muy diferente. Ahí hay en tamaño, en peso, todo. Pero me gustó y realmente al siguiente día ya volví. Bueno, el que más recuerdo es que acá también cuando es conocido el señor Nerón Lamadrid. Inclusive yo con él gané mi primera carrera, el que estuvo preparando el Chiclayo. Me da la oportunidad de montar un caballo que se llamaba el Marqués. Preparado por Nerón Lamadrid. Gracias a él ya tomé un vuelo, como le dicen nosotros, y enrumbamos hacia las victorias que se empeñan. El siguiente nivel de Chiclayo era de que todos los años en Lima, en Monterrico, se corría un clásico que se llamaba Clásico Interprovincial que competía Arequipa y Chiclayo. O sea, el hipódromo Porongoche de Arequipa y el hipódromo Santa Victoria de Chiclayo. Todos los años se hacía ese clásico. De lo cual yo soy partícipe de haber ganado tres de esos. Y después hacen otro clásico, empiezan a hacer un fomento que le llaman. Arequipa, Lima y Chiclayo. De lo cual yo fui el primer ganador de ese clásico. Yo vine, yo de muchacho, yo tuve la oportunidad en el año 76 de correr en el Santa Vecina. Yo tuve la suerte de llegar a, en el año 76, ganar con una viejuita que la preparaba el viejuita. Pero como yo era pues soltero, a veces me gustaba, bueno, me aburría acá, me iba a otro lado, así. Pero antes de esto yo, yo corrí también. La Carolina, ¿no? La Carolina, la Carolina. Yo tuve la suerte de llegar ahí también a, a conocer ese hipódromo. Lo que pasaba que Quito era un clima que era tremendo. Entonces no duré mucho. Me derecé de vuelta. Yo en el tiempo bueno era solvillero, no había responsabilidades, ¿no? Ya cuando, después de eso ya, ya en rumbo yo para, para, para Guayaquil. Acá para, para el Santa Vecina. Después ya la siguiente presentación que tenía, entonces, el ingeniero, el truqueño era el ingeniero Santiago Salén. Entonces conversaron conmigo, si yo podía haber, tener, quería ir a montar, pero ¿quién no iba a querer montar un caballito de esa calidad? Entonces me, tuve la suerte, me dio la oportunidad de ir a montar. Y gracias a ese caballito por ahí, ya, este, ya uno se hace un poco más. Porque nunca, no, nunca decían, había una, un trato mal. Siempre fue, los tratos fueron cordiales. Que es lo más importante de que a uno lo, lo incentivan a, o sea, continuar, ¿no? A veces, había una tarde mala por ahí, pues, no había, mañana será, la próxima nos tocará. Es bueno, es muy buena la, la relación típicamente es muy buena. Y así va, ya, 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 no, 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 no se, ya la mente ya se me han ido borrando. Entre los yoques también tuve la suerte de conocer al señor Abel Baja, Enrique Llanes, Jesús Llanes, y, por decir, unos jinetes chilenos, ven que estaban, Patricio Corría, Mauro Barco, que vino del Perú. Un, grande yo, que tenía en el Eduardo Luz, que conocí. Yo vengo acá, yo, la, 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 la mejor suerte que estuve fue aquí en el, en el, en el, en el discórumo Salen Vivo. La, gracias a Dios, como le digo, a ese caballo, a este caballito el galento. Por eso sí ganamos clásicos. Por eso sí ganamos un clásico, y lo ganó en récord, a mientras tanto. Un clásico el día de la madre, siempre en la puerta. Lo ganamos a mientras tanto con Juan Dung. Y, y después ya, ya viene pues un montón de, varias carreras que, que uno, que uno, yo cuando, inclusive yo cuando vengo, yo de rapadezco, debuto acá, yo, aquí, en el 84, yo debuto ganando con una yegua trucha, que era del ingeniero Santiago Salen. Que fue un, un golpe por ahí, más que un que y medio, un golpecito, ahí de otro. Por ahí, ya, 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 ya el ingeniero ahí me invita, a, me da la monta prácticamente, del galeno. Y, como, correr al galeno es, quien no hubiera querido correr, porque ese caballo no ganaba por, cinco cuerpos de juego, ganaba por 15, 20 cuerpos. Esa es una cosa, algo inexplicable, es una alegría tremenda. ¿Cómo, cómo le explico? Una tremenda alegría, entrar a un herraje de ganadores, es, es único, es único. La carrera, pues, la gana uno, no más, no, y el que tuvo la suerte de ganarla es, este, es una alegría tremenda, pues. Y se contagia, porque están los dueños, ya, el cuidador, el caballo, el preparador, toda esa línea. Yo, lo, lo, lo mejor que yo sería, es que juegue un boletito a que sea. Ese es un boletito, porque si gana, no se va a olvidar jamás. Eso es lo primero que yo le, yo, 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 yo le desearía, ¿no? Pues es linda la hípica, cualquier persona que llegue a un hipódromo y ve los acaballitos, todo eso, se contagia. Se contagia, entonces, es, este, una alegría tremenda. Y si juega su boleto y gana, peor, todavía, que lo mejor. Una yegua santifilia, que ganó, o sea, sobre papel, fue a completar el lote, porque, por decir, ir a Monterrico había que llevar seis, seis potríos de, de chiclayo y seis potríos de arifino. Y de los cuales, de esos, yo completé el lote con, con, con esa yegua, a Lima, a Lima, a Lima. Entonces, ya, no, 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 llegando allá, se da la razón, se presentó la virgen, como dice uno, porque pagar una escora, así como el que hasta ahora jamás lo pagó. Bueno, ya, cuando ya, la tira de uno es cuando ya uno deja de montar, tanto a uno de, que eso es, 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 es la profesión, el, 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 el vivir día a día de uno. Entonces, dejar de montar, por decirte, yo, ya yo, después que ya dejé de correr eso a Monterrico, ya voy amanzando. Y me cae, un potrío, y casi me desvanezco. Y ahí, dejé totalmente, ya, me, el doctor me dijo, pues, si yo quería, eh, seguir, este, caminando prácticamente, me dijo, ya tendría que bajar. Tienes que dejar los caballos, que me quebró la pelvis, porque, bueno, que un, pudieron, un platino. Y si no quería decir de ruedas, pues, porque Dios es grande. Entonces, ya hice una tristeza, pues, que a nadie le deseo, pues, no. Ya, ya, ya en eso ya tuve que respirar, mira, completamente. Y ahí tiene que buscar otro ambiente para poder hacer su, su, su día a día de vida. Ya, ya, pero gracias a Dios, de que yo, cuando ya estuve, ya, en la Ípica, hay también unos, tantos amigos, que por ahí salió uno de ellos, muy conocido, que su padre, yo le corrí a su caballo a su padre, y él tenía, este muchacho, tuvo un, tiene una empresa. Y me dijo, Víctor, me dijo, ya, tú no puedes, eh, ya seguir en los calles, no te preocupes, yo te doy trabajo, mientras hice. Y ahí, gracias a Dios, hasta ahora, bueno, la esquina peruana llega, gracias a, 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 a la familia Jairala, prácticamente, que lo trae a mi hijo a correr acá, a Guayaquil. Lo contrata y los trae acá, a, a, a correr a Guayaquil, y ya por ahí lo, lo, ya el muchacho es intensiva, y buscar un negocio. Y ya no se le vino más a la idea que poner un restaurante, pues que gracias a Dios, a él está yendo bien. Yo creo que más gracias a, a, a la familia Jairala, porque si ellos no lo traen acá, no estuviera acá, ¿no? A Dios, y a, y a, y a, y a toda la, la, la gente que encontré en ahí. Muchos amigos, ya contarlo ya, no, 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 no alcanza ya. Yo, me dio muchas satisfacciones, yo estoy agradecido, por, 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 lípicamente, estoy agradecido enormemente. Tengo buenos recuerdos, como también por ahí hay tristezas, ¿no? Tristezas por decir, ¿no? A veces, planificar una carrera, una gran carrera, un clásico, grande, y no ganarlo. Entonces, eso es una tristeza también enorme, ¿no? Como también, pues, este, de sufrir una caída, una enfermedad, entonces ya esas tristezas lo sacan prácticamente. Sobre todo una rodada, por decir, si uno rueda, entonces es una tristeza no continuar, ¿no? Porque ya la siguiente semana, o 15 días, tiene que estar planificado tal carrera, un tal clásico, y todo. Entonces, son tristezas que son irreparables. Estuve, estuve, la, 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 la gran tristeza, por decir, de, en chiclayo. Estuve, ganando, ganando, ganando una carrera, me bota el animalito, me bota, se asusta ahí, me caigo yo, y va de frente, se estrella, estaba con antiojera. Estrella contra la baranda y se metió, se clavaron. La baranda, pues, son de madera, y a menos tiempo eran de madera. Se clavó la, la, la baranda y se metió. Eso, pues, ni para recordarlo, ya. Una tremenda tristeza, porque se ve ganar, se está pasando la meta alegremente, y pasa 20, 30 metros más adelante, y tuvo un accidente, y ya estaba bueno, estaba distinto, creo, porque se asusta el animalito, y se estrella contra la baranda y la baranda. Uno solamente está guiado, nomás, porque todo el esfuerzo lo hace el animal. Nosotros somos los que nos llevamos la gloria. Los que nos llevamos la gloria. Los que nos llevamos la gloria. Es como decir que es mi pasión, mi pasión, mi pasión. La política, los caballitos, la pasión de Dios. No de mío, sino de prácticamente todos los yoques, preparadores, todos los que vivimos de la Ítica. Es algo que no se puede comparar. Voy a la Ítica, si voy, porque uno le queda un domingo, pues a veces no tengo dónde ir, me voy a la Ítica. El fútbol es casi muy cómodo. Más que ya los domingos, sábados, domingos y hoy, me voy a la Ítica. Cerca y todavía me voy a la Ítica. Bueno, conocimos algunos detalles que yo realmente no lo sabía acerca de Don Víctor Díaz Montalbán. Y uno de ellos es que corrió en varios hipódromos aquí en el Ecuador. No sabía que había estado en Quito, en la Carolina. Tampoco que había tenido un buen tiempo en el Santa Cecilia. Lógicamente me acordaba de la época acá en el hipódromo Huijo, ahora llamado Miguel Salienvío. Bueno, si algo yo puedo aportar, no sabía tampoco que había montado en la Carolina. Recién me enteró por la cápsula Juan Anderson, pero sí tenía conocimiento que la había montado en Santa Cecilia. Y es más, no sé si nombró a la yegua, la yegua con la que gana, es una yegua que le entrenaba mi tío Clemente, se llamaba la Dolores. Una yegua castaña, una yegua peruana. Y con esa yegua gana, creo, su primera carrera. Por el año 76, 77, por ahí exactamente. Pero tuvo muy poco tiempo aquí montando en Santa Cecilia. Habrán sido nueve meses. Y de ahí, obviamente, pues uno de niño, pues ya no tiene tanto, ¿no? Pero esa memoria en el sentido de seguir a los jinetes. Pero ya Víctor Díaz, Juan Anderson, ya hace presencia en el hipódromo Huijo por el año 84. Y justamente montando al galeno, que en esa época, pues era un ídolo. Y si tú muy bien lo sabes, ¿no? Era el ídolo, el galeno, junto a mientras tanto, pues que eran los mejores caballos. Y eran los imbatibles del hipódromo. Uno de los mejores clásicos, el galeno, mientras tanto. Y eran esos match, ¿no? Es que tanto llevan personas a un hipódromo, a un espectáculo. En este caso, la hípica. Ver a campeones enfrentarse. Eso es lo que uno desea ver. Desea ver ese tipo de espectáculo, Juan. Sí. Y hablar de Víctor Díaz, bueno, no lo vi correr, obviamente. Pero lo conocí hace algunos años. Y acostumbro a saludarlo todos los domingos. Llega bastante temprano al hipódromo. Asiudamente, saluda con todo el mundo, don Víctor Díaz. Realmente una persona muy sencilla. Y acá en esta cápsula conocimos más detalles, más historias. Muchas anécdotas. Así es. Allí en la cápsula lo dijo. Fue en el año 76 esa carrera. Él mencionó al entrenador Clemente Luque. Esa es la primera carrera con la yegua que tú bien mencionas. Después su paso al hipódromo viejo. Pero mucho antes habló de que corrió en el hipódromo la Carolina de donde se enamoró del clima. Se enamoró del clima. Y vea, le cuento algo. Tuve la suerte yo de muy niño conocer el hipódromo en la Carolina de Quito. Mi papi me llevó. Yo fui de la mano. Porque ahí en ese hipódromo entrenaba mi abuelo. Y da fe de aquello del buen clima. Sí, así es. Pero vea, aportando algo más a Víctor Díaz, si me está escuchando, seguro nos está viendo. Yo le envío un fuerte abrazo a Víctor Díaz. Porque es verdad, si algo se rescata de él es su buena conducta. Un hombre amiguero. Un hombre amable. Una de las características. Y muy agradecido. Así es. Como lo vimos hasta el final, bastante agradecido. Así es. Y además, junto a Arturo Morales, sus hijos también han ganado acá en el Ecuador. Recuerda Arturo, ganó Adolfo en velocidad. Y en el caso de Víctor, Víctor hijo hizo mucha campaña acá y ganó estadísticas. Así que una felicitación para Víctor Díaz Montalbán, que tiene buenos recuerdos del Ecuador y su paso por acá. Bueno, vamos con nuestros oficiantes para ir cerrando el programa. Con el auspicio de Stup 3 Patines, 45 años aportando el crecimiento de la hípica nacional. Stup AAA Ecuador, pasión por la hípica. Y ecuaproducciones digital, 22 años marcando la diferencia. Bueno, rápidamente saludos para doña Rosy Casa, también para Osvaldo Alfonso Morán, para Washington Muñoz, que está en el programa. Doctor, ¿qué tenemos para mañana? Para mañana tenemos un tema muy importante, una enfermedad metabólica, que es muchas veces mortal en los caballos, se llama laminitis, también conocida como infosura. Así que mañana vamos a hablar sobre laminitis. A partir de las 20 horas aquí por Hípica Nacional, 102.1 FMWQ Radio. Juan, en la despedida. A mi primo Douglas Ramírez en la aurora, a todos los fanáticos que no se pierden un programa de Hípica Nacional. Gracias por acompañarnos todas las noches. Mañana jueves de Ciencia, como bien indica el doctor César Calderón. Así que también tendremos para todos ustedes Hípica Nacional. César, muy buenas noches para todos. Así es, nos vemos el día de mañana. Gracias por ustedes, a ustedes y mañana con Jueves de Ciencia. Así es, sigan al doctor Calderón mañana y a su equipo. Bien, nos vemos, pasen una muy buena noche. Hasta mañana.